¡No! ¡Mira! ¡Sigue acá! ¡Sigue! ¡Mira cómo está la situación, chicos! ¡Mira, Isaac! ¡Mira cómo están! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dios mío! ¡Mira! 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 Todas son perdigones, todas son perdigones. He tenido que extraer del paciente, todito los perdigones de su cuerpo, imagínense. A pesar de que la policía está con dos helicópteres sobrevolando, 200 policías, dos tanques, los trabajadores han avanzado y están repelando el ataque de los tanques, de ambos tanques. ¿Quién lo ha disparado? ¿Desde el helicóptero o la misma policía? El helicóptero. El helicóptero. El helicóptero, ellos lo han avanzado. ¡Acá allá va! ¡Mami, mira allá! ¡Mira allá! ¡Mami, mira allá! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo! ¡Ay, Dios mío!